Estimada población costeña, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, Recinto Bluefield, te invita a formar parte de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Mercadeo. Mi nombre es Ismael Brian Wilson, soy egresado de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Marketing. Regresé en el 2020 y esa carrera me ofreció a mí habilidades y técnicas en las cuales yo me he empeñado a desenvolver lo que he aprendido. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está el día de hoy. Estoy ejerciendo el cargo de asistente administrativo en la Universidad Huracán, Recinto Bluefields. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Quieres generar empleos? Ven, inscríbete en la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Mercadeo los días domingo. Iniciamos las clases este próximo 7 de febrero del 2021 y el curso propedéutico el 31 de enero del 2021. Costo del curso propedéutico, 100 Córdoba. Requisitos, fotocopia de cédula de identidad. Ven y estudia en Huracán. Ven y estudia en Huracán.